El florecimiento del guayacán rosado ubicado en el parque central de Tena alcanzó su máximo esplendor que luego de su proceso de transformación dio paso a que sus flores caigan con el roce del viento transformando el piso en una alfombra rosada. Este acontecimiento natural atrajo a pobladores de la ciudad y turistas el fin de semana. Primera vez que vemos florecido el guayacán de la Amazonía. Que vengan y que vean el maravilloso flores que está en el parque. Es algo hermoso que se ve casi aquí, no son casi todos los días. Que venga a visitar esta hermosura que hay en el parque. Es algo maravilloso, la naturaleza nos regala tantas bondades, tanta belleza que hasta los árboles tienen color. Los turistas pues que vengan y visiten aquí en el parque central, frente a la catedral. Su nombre científico Tabebuía Rosea, llamado comúnmente como guayacán en Ecuador. Su distribución geográfica parte desde México a Ecuador. La estación de florecimiento se da en época seca y hoy es un espectáculo natural, que puedes verlo a las afueras de la catedral de Tena. Pues que mire, que a pesar de los difíciles momentos que estamos viviendo, no hay que perder la esperanza. Al final florece. El guayacán nos recuerda que hay esperanza, que todo da su fruto. Hay que tener paciencia, hay que hacer las cosas bien y al final descubriremos la belleza de la naturaleza. La tierra nos da lo que necesitamos. Ante la adversidad en tiempos de crisis energética e inseguridad, hoy Dios se manifiesta en no perder la esperanza de mejores días, indicó el clérigo. Ya que estos árboles fructifican a los 20 a 30 años, para hoy disfrutar de un espectáculo natural. Con edición de Timoteo Chimbo, informó Rocío León, Noticias al Día. ¡Gracias!